Que chula llegó a tu compadre Me trae de un ala una potranca fina Y andar gracioso y de mirada altiva Ancha de ranca y muy presumida Que aunque salisca no lo tengo que contar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me arroba del sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa llego yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me arroba del sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa llego yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Por esa llego yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Pero mi silla la tiene que esperar Y si relincha yo busco la manera Y si relincha yo busco la manera Gracias.